El texto del post es una teoría de la vida de Teach con spoilers del manga. Las siguientes imágenes son un support que debéis leer cuando se indique en la teoría. Si veis un 3, debéis... Vale, perfecto. Qué curiosa la manera de hacer teorías, ¿eh? Teoría, la historia de Teach. Marshall de Teach y dos hermanos gemelos, ¿vale? Fueron abandonados por sus padres en una nevada isla del Grand Line. Shanks le dijo a Luffy que la gente de Islas Nevadas no duerme. Él ya sabía por Baggy que Teach nunca durmió. Esto se ve en el flashback y es bastante interesante. Estos dos están hablando sobre que Kurohige tiene como... La leyenda, digamos, de que no dormía nada. Y luego de repente Oda nos dibuja, bueno, esto nos lo dibujó bastante antes, a Teach llorando frente a la luna simbolizando que es de noche. Y de repente Luffy dice que Shanks le explicó a Luffy que hay gente de Islas Nevadas que no duerme. Entonces esto efectivamente puede dar a entender de una manera u otra que Kurohige venía de una isla así, ¿vale? Debido a algún fenómeno, quizás por una kumanomi, los tres hermanos se fusionaron en un mismo cuerpo en el cual conviven. Teach nunca ha tenido nada, ni familia, ni riquezas, ni un lugar en el que alojarse. Sin embargo, siempre tuvo un referente. Este fue Rox Dishébek, un pirata que buscaba conquistar toda la tierra. Sueño que Teach buscaría heredar. Admiración por Rox. Según Sengoku, Rox quería ser el rey del mundo. Teach reveló a Ace que buscaba conquistar el mundo. Otra cosa que refuerza esto es que Oda confirmó que actualmente los piratas de Barba Negra tienen un nuevo barco insignia llamado Saber of Shebek. Sabemos que Shebek era el apellido de Rox. Correcto. Todo esto está en lo cierto, ¿vale? No hay ninguna inventada, por lo menos de momento. Este se unió a los piratas de Shirohige. Una tripulación en la que todos se consideraban familia y ven a Shiro como un padre. Sin embargo, tras el abandono de sus padres biológicos, Teach no aceptaría ninguna figura paterna o materna, por lo que nunca vería tal figura en el Yonko. Por supuesto, tampoco a Marco y compañía como hermanos, únicamente confiando en dos que viven en su mismo cuerpo. Teach sabía de la Yami Yami no Mi y por alguna razón también de su verdadera identidad, la Ito Ito no Mi modelo Berth. Ojo, esto ya se ha comentado alguna vez y es bastante interesante. Esto me llama mucho la atención respecto al tema de Kurohige, porque es como un paralelismo del Nika de Luffy. Ese Berth es un ídolo de los habitantes del cielo. Esto lo he dicho en Skypeía, ¿vale? Le llamamos a esto Berth. Para nosotros en el cielo, este es nuestro mayor anhelo. Sabemos de la existencia de cuatro dioses. El de la lluvia, el del bosque, nombres desconocidos. El del sol, Nika. Y el de la tierra, Berth. Una mitológica, una Zoan mitológica, que te convertiría en el dios de la tierra, tal y como él quería, arrebatándosela a su compañero de barco al sentir que aquella Zoan le eligió. La Yami Yami no Mi es la Zoan de Berth. Sabemos que la Yami Yami no Mi no posee un cuerpo intangible como el resto de usuarios Logia. Según Teach, era su destino comer esa fruta. Quizás porque la fruta le eligió a él, como sabemos, que hacen las Zoan. Correcto. Correcto. De hecho, Kurohige lo dice por ahí. Mira, aquí dice, tener ese poder era mi destino. Eis. Y hay otra traducción que dice, el poder de esta fruta me ha elegido a mí. Depende cuál sea la traducción, no sé cuál es más cierta entre estas dos, entre la que pone aquí y la que he dicho. Pero, cualquiera de las dos puede dar a entender, efectivamente, que la Zoan le ha elegido a él, al igual que Luffy fue elegido por la de Nika. Y esto también es muy interesante, lo que comenta Eis, de que a pesar de ser Logia, puede ser tangible. Esto es porque efectivamente haría que no fuera Logia. Al igual que la de Luffy se creía que era para Mecia, y no es para Mecia. El dios Berth es sin duda el dios opuesto a Nika. Mientras que Nika buscaba el sol, es decir, la libertad para todos, lo que quiere Berth es lo contrario, conquistar la tierra y ponerla bajo su ala, sin libertad alguna. Ya hemos visto en muchas ocasiones que Luffy y Teach son como el Yin y el Yang. Desde Haya se nos presentan las claras diferencias entre Luffy y Teach. Teach define el poder de la Yami Yami como algo que no deja escapar nada. Es decir, no permite que nada sea libre, ni siquiera la luz. Buen símil, buen símil eso de que no deja libre a nada, ni la propia luz, de hecho, ni los poderes de Yakuma no mi. Las palabras de Teach, de el sol o la oscuridad, creíamos que se refería al Entei de Eis, al ser una esfera de fuego enorme, pero a día de hoy puede contar con todo el significado. Me está gustando mucho esta teoría, Nakamas. Me está gustando mucho. El hecho de que los tres hermanos vivan en un mismo cuerpo les permite alternar partes concretas del cuerpo o vestimenta de cada uno de su cuerpo real. La luna, Fairy Berth. La tierra donde vive Dios. Se llama Fairy Berth, que resultó ser la luna. Y en la infancia de Teach la vemos de fondo, además. Sí, esto, para que entendamos, en Skypiea, sobre todo en él, llama a la luna el Fairy Berth. ¿Vale? Que se supone que debe ser la tierra donde vive Dios. Donde la gente dice que vive Dios, la tierra prometida. Ahí hay una cantidad ilimitada de tierra. Y cierto, esto también, ¿eh? Lo de que Kurohige se ha dibujado con la luna aquí, siendo el Luffy y luego el sol. Cuidadito, ¿eh, Nakamas? Cuidadito. Eso explica el que pueda poseer más de una fruta del diablo, ya que son tres personas, no una. También explicaría el por qué Teach nunca duerme. Y eso se debe a que cuando uno o los dos hermanos duermen, o sea, el otro, pues, sigue despierto en el cuerpo físico. Vale, perfecto. Triizos en un mismo cuerpo. En ocasiones vemos a un Teach con una dentadura diferente. Un hermano tiene todos los dientes, a otro le faltan tres y a otro cuatro. La Jolly Roger de Teach tiene tres calaveras y sabemos que están reflejadas, que estas reflejan a su capitán. Esto es cierto, esto ya lo hemos comentado mil personas en teorías diferentes y demás, pero sí. En su conjunto me parece bastante interesante, sobre todo, realmente siento que tampoco, o sea, de una manera u otra es como un conjunto de varias teorías que ya existían, ¿no? O sea, lo de... esto yo no sé dónde, pero ya lo vi, lo de que... lo de que Shanks le contó a Luffy que hay gente que no duerme en los Países Nevados, y esto se refiere a Kurohige porque te lo enlazan muy bien en el flashback este donde Baggy se lo cuenta a Shanks. La admiración de Rox era un hecho cuando ya descubrimos de Rox di Shebek, que era como el mayor enemigo de Roger. Que Roger de una manera u otra es Luffy y Shebek de una manera u otra es Kurohige, y encima tiene un barco que se llama Saber of Shebek. En cuanto descubrimos el nombre de Shebek, de Rox di Shebek, ya dijimos Kurohige, que heredó su voluntad, al igual que Roger tiene... o sea, que Luffy heredó la de Roger. Lo de Berth, esto es muy interesante porque esto se descubrió y se dedujo cuando se reveló la fruta de Luffy. Ya todo el mundo fue a Skypea y vio esto, veía que se hablaba de cuatro dioses, de la lluvia, del bosque, de la tierra y del sol. Y que el del sol, pues coño, Nika, ya está. Entonces Berth es el de la tierra y es el que más encaja entre todos, ¿no? Eso implicaría que quedan dos Akuma no Mi pendientes por juntar, o sea, por descubrir, ¿no? Dos zonas mitológicas, la de la lluvia y la del bosque. La del bosque podría apuntar a Im sin ningún problema porque hay un jardín, o sea, hay una sala que se llama como la sala floral o la sala del bosque o algo de la sala de las flores o algo así en el Palacio Pangea, en Marelloa, que es donde aparece y donde se nos presenta Im. Eso cuidao, Nakamas. Y la de la lluvia, pues bueno, por apostar, yo apostaría a Monkey the Dragon, ¿no? Pero bueno, porque cada vez que aparece hay viento y acaba lloviendo. Y eso luego, lo de la Zoan, lo de la Yami Yami, que sea logia y sea tangible, algo raro huele ya, ¿no? O sea, si fuera una logia especial, pues tendría mejores capacidades. No te haría tangible, te seguiría siendo intangible. Entonces tiene pinta de que efectivamente la Yami Yami es un ser mitológico y su efecto, el poder de ese dios mitológico es la oscuridad. Al igual que el poder de Nika, de ese dios mitológico, es ser de goma y moldear tu cuerpo. Huele desde aquí, vamos. Diferentes caras de la misma moneda, tiene toda la pinta. Y lo de la luna, que sea Fairy Bird y que Kurohie te salga con una luna de fondo, cuidado. Eso creo que no lo había comentado nadie y la verdad que es bastante interesante. Y lo de los trillizos es una teoría que yo creo que ya con 300 Nakamas hemos hecho esa misma teoría. Pues la verdad que está muy bien la teoría en su conjunto, me gusta. Es lo que os he dicho, la mayoría son conceptos juntos de diferentes teorías, pero que están muy bien. Me gusta. ¿Os ha gustado Nakamas? A mí me ha gustado mucho, ya os digo, no considero que revele nada nuevo, pero está bastante bien. Pues bueno, Nakamas. Hasta aquí llegaría este directito. Para los Nakamas de YouTube, os invito a que vayáis ahí debajo y le deis al botón de suscripción para apoyar al Tito Quinto a llegar a esos 200.000 Nakamas. Y en el Twitch también, si queréis, suscribíos, guapetones. Muchísimas gracias Nakamas por haber estado aquí en este vídeo barra directo. Espero que lo hayáis disfrutado mucho, que hayáis dado vueltillas a las cosas. Desde luego, interesantes las cosas que se comentan. Nos vemos pronto con mucho más contenido, más teorías, más vídeos, más directos, más lecturas de capítulo, más todo. ¿De acuerdo? Un besazo, guapetones, y nos vemos pronto con muchísimo, muchísimo más contenido. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.